Desde el Gobierno Provincial estamos ayudando a mejorar las oportunidades económicas de todas las mujeres de la provincia de Castellón y la capacidad de generar nuevos empleos por parte de las empresarias de nuestra provincia. Apoyando asociaciones como la Asociación Reinventadas, una asociación de mujeres emprendedoras, estamos colaborando y financiando eventos de networking que se están celebrando en Vilarreal, Alcora, Castellón y Almasora y que están sirviendo de espacio de encuentro donde desarrollar sinergias, donde compartir buenas prácticas y donde dar visibilidad a los proyectos de las mujeres emprendedoras de la provincia de Castellón.